El cardenal Josef Ratzinger se fiaba de él y nombró a Luis Ladaria secretario de la Comisión Teológica Internacional, es decir, su coordinador general. Cuatro años más tarde, como papa, Benedicto lo hizo número dos de la que había sido durante años su congregación para la doctrina de la fe. Ahora Francisco ha dejado en sus manos este mismo departamento, una congregación que conoce a la perfección y en la que es muy querido. En esta entrevista de julio de 2008 habló del trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe y recordó que se dedica, por este orden, a promover y tutelar la doctrina católica. Pues promover quiere decir que la fe sea conocida, que la fe sea vivida y tutelar quiere decir evitar que se produzcan desviaciones. Yo creo que lo que se pretende es, como he dicho antes, promover y tutelar. Y en primer lugar es promover, de tal manera que a veces se crean unos clichés que no respondan a la realidad. Es español, tiene 73 años y en 1966 entró en la Compañía de Jesús. Estudió Derecho y Teología. Recuerda con cariño sus años en esta universidad, la Gregoriana de Roma. Aquí me he dedicado a enseñar diferentes materias de la dogmática, la antropología teológica, la teología trinitaria. La enseñanza de la Gregoriana es una cosa muy bonita, porque aquí tenemos alumnos de más de 120 o 130 países, una variedad enorme. Y es un aliciente muy grande esta internacionalidad y los diferentes puntos de vista y diferentes mentalidades, que esto significa siempre la unión de la fe y la unión de la iglesia. Y esto para mí ha sido siempre una experiencia muy agradable. Los observadores dicen que el nombramiento de Luis Ladaria como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es el segundo más importante del pontificado de Francisco, después del de Pietro Parolin como secretario de Estado. Una apuesta por un profesor discreto, dialogante y trabajador, que se convierte en uno de los puntos de referencia del Vaticano de Francisco.